Mejores botas vaqueras 2020 Bienvenidos a Estilocracia Recuerda que el estilo no es algo con lo que se nace Sino algo que se aprende con el tiempo y en el camino Y aquí estamos otra vez para darte los mejores consejos de estilo No te pierdas este Te aseguramos que te va a encantar Y que al final sonreirás satisfecho por haberlo visto Querido Estilócrata Más que cualquier otra cosa Las botas de vaquero representan un estilo de vida y una manera de ser Para muchos estas botas son más que icónicas En parte por la popularidad del estilo de vida vaquero Que es popular desde hace más de un siglo Y que se ha popularizado en innumerables películas durante décadas Por eso es que si no tienes unas botas vaqueras Te invitamos a que adquieras unas Te pueden durar años Y te aseguro que siempre habrá una circunstancia En que agradezcas haberlas adquirido Pero, ¿cuáles botas vaqueras comprar? Hay una infinidad de diseños Por eso es que hoy te hablaremos de las mejores opciones de este año Pon atención Muchas botas son mexicanas Nuestro país es uno de los líderes en la producción de botas de calidad Así como conoces marcas de tenis americanas o alemanas como Nike y Adidas Si eres mexicano Vale la pena que conozcas Las marcas de calzado nacional que es reconocido internacionalmente Antes de empezar Vale la pena que conozcas que aunque el origen de las botas vaqueras se discute Todas se desprenden del inmejorable diseño de las botas Wellington Unas botas europeas Así que nunca es mala idea tomar como referencia la silueta de esta bota Ahora sí, ponte cómodo Disfruta el panorama Y danos like Mientras conoces las mejores 8 botas vaqueras del 2020 Escoge Y coméntanos cuál es tu marca y modelo favorito 8. Laredo Willow Creek Con un auténtico aspecto occidental Laredo hace un trabajo fantástico Al honrar las tradiciones del estilo de la vieja escuela Su modelo Willow Creek Cuenta con un pie de cuero liso Debajo de un manillar de 33 centímetros Cocido con tirantes Y un perfil puntiagudo Son sin duda un par Que vale la pena añadir a la colección 7. Dan Post Regenerado Occidental Continuamos con la moda legendaria Dan Post hace botas occidentales Que valen cada centavo que pagas por ellas Esto se debe a que sus botas de vaquero Combinan la tecnología de cojín artesanal Con el estilo tradicional occidental Este par en particular cuenta con cuero de Apache envejecido Y un eje de bota cosido de 33 centímetros Con forro, tacón y suela de cuero 6. Rebelde de Durango Como una de las botas más pequeñas de nuestra línea La bota Durango ciertamente no se queda corta En construcción y materiales de calidad Hablamos de la parte superior de piel de grano completo Una plantilla de cojín flex Una suela externa de EVA Costuras ribeteadas de una hilera Y una plantilla de cojín ventilada Sin adornos Sin diseño elaborado Solo construcción de calidad En un formato muy, muy confiable 5. Nocona Legacy El Tau Con un elegante aspecto vintage Estas botas de vaquero de cuero Hechas en Estados Unidos Son tan icónicas como confiables Cada par viene completo Con costuras bordadas decorativas Junto con prácticos tiradores laterales Fáciles de poner Y una construcción de cuero de vaca A ver qué te parecen 4. Montana Aunque estas botas No tenemos un modelo favorito específico Queremos destacar que Montana Es la marca vaquera de botas Con mayor exclusividad y antigüedad A nivel internacional Su gran calidad y diseño Lo hacen un producto inigualable en el mercado Y este 2020 no fue la excepción Estas botas 100% mexicanas Cuentan con los más altos estándares de calidad En cuanto a materia prima Y mano de obra se refiere Y sin duda la favorita de muchos Es esta bota Montana No estamos haciendo un comercial Nadie nos paga por mencionarlas Pero de verdad te las recomendamos Para que las conozcas 3. Ariad Barstow Si sabes de botas También debes conocer esta marca Y si no la conoces También de verdad te recomendamos Que la conozcas No son botas mexicanas Pero muchos mexicanos las usan Incluyendo a campeones de rodeo Desde Monument Valley Hasta los desiertos del suroeste de Texas La bota Barstow está hecha Para usarse de manera ruda Extremadamente ruda Esto se debe a que cada par Cuenta con un pie Y una parte superior De cuero de grano Completo Y un cuero de primera calidad Una vía a ira extra profunda Y un ribete de cuero wood gear Además una suela Duratree Junto con la tecnología AT-S Pro Te ofrece estabilidad Comodidad y longevidad Durante años Antes de continuar estilócrata De verdad te pedimos Que des like a este video Y si te da la gana Y te gusta la edición También compártelo Con eso ayudas al equipo de estilocracia A continuar nuestra noble labor Y continuamos La 2. Chipewa En lo que respecta a las marcas Chipewa no necesita introducción Este par de botas de exterior Fabricadas con piel Bay Apache Se pueden incluir en este lote Gracias a un ribete de piel wood gear Un vástago triple acanalado de cero Y una suela Vibram Para una mayor durabilidad y comodidad Estas botas son las favoritas de muchos A ver si te gustan a ti Y 1. La bota cuadra Y claro que no podía faltar Esta icónica marca mexicana Las botas cuadra Están hechas a mano Por artesanos expertos Que sin duda Dejan ver su gran trabajo En estas botas Si eres mexicano de verdad Deberías tener una escuadra Y si no lo eres Conócelas México es uno de los principales Países productores De calzado de calidad En el mundo Con productos que trascienden El mercado nacional Y con una visión De expansión global Cuadra es reconocida Como una gran empresa exportadora Normalmente fabricadas En piel vacuno O becerro Y pieles exóticas Sus modelos son muy originales Y las de piel de cocodrilo En color negro Arrasaron En el mercado En este 2020 Aquí tampoco te recomendamos Un modelo en particular Si no has bien Que conozcas Esta icónica marca Amigos estilocrata ¿Qué te parecieron los modelos? ¿Cuáles son tus botas favoritas De este 2020? Déjanos tu comentario Y no olvides darle click A la campanita Para que sepas Cuando subimos Un nuevo video Y nos vemos En la próxima Amigos estilocratas Como saben Estamos compartiendo recetas Solo para que no se desanimen En esta cuarentena Y que se entretengan En algo Livianito y ligerito Hoy les vamos a preparar Un arroz con pollo Que es un plato típico De la cocina cubana Mire Corta la cebolla En julianas También corta Un pimiento Carrón Albacca O alguna hoja Aromática Agrega un ajo picado Salsa de tomate Sal y pimienta Ají En polvo Agrega el arroz Y mezcla Ponle aceite de oliva Monta Y sirve el pollo Cocinado Encima Queridos estilócratas Queremos ofrecerles A ustedes La posibilidad De promoverse A través de nosotros Contáctenos Al correo Infoestilocrata Arroba Gmail Punto Com Infoestilocrata Arroba Gmail Punto Com Tomen nota